Una pelea a tiros y un atropello durante la noche de San Juan en Gerona se salda con dos muertos. Matan a un vecino de Gata de 39 años al golpearle con un bate de béisbol en la cabeza. Muere un hombre degollado en la Barceloneta durante la verbena de San Juan. Esto que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, pero que lamentablemente está ocurriendo diariamente, estaría abriendo los telediarios, ocupando las portadas de los periódicos, inundando las tertulias y sería motivo de una reunión urgente de seguridad nacional en el seno del Gobierno en cualquier lugar normal del mundo. Y, sin embargo, en su mayoría ha sido silenciado por los medios de comunicación y silenciado por el Gobierno, que es el responsable de esas políticas de puertas abiertas que están trayendo la inseguridad a nuestros barrios, con su acción en favor de todas esas políticas y por medio de sus tertulianos, algunos de los cuales, por cierto, se han dedicado a justificar semejante animalada. En el caso del hombre al que mataron dos marroquíes con un bate de béisbol, las autoridades estaban avisadas, tenían antecedentes y tanto este como al otro hombre al que han asesinado degollado, lo que hacían era defender a unas chicas del acoso que estaban sufriendo por parte de esos dos marroquíes días antes y el segundo trataba de evitar un robo en la Barceloneta. Es decir, que murieron haciendo el trabajo que este Gobierno es incapaz de hacer, que es garantizar la seguridad en nuestros barrios y en nuestras calles. España ha pasado de ser un país en el que se podía estar en la calle hasta altas horas o se podía dormir en muchos pueblos sin echar la llave de la casa a esto. Y hay responsables directos. Y estos responsables son los mismos que llaman a la inmigración ilegal mientras viven en sus casas rodeadas de guardia civil y bien aseguradas. Los responsables son los mismos que dicen que es una obligación moral acoger a inmigrantes ilegales en masa. Son los mismos que nos insultan por denunciar esto, que es una terrible realidad, que están padeciendo muchísimos españoles y que está inundando las calles de España. Porque si el Gobierno hiciera valer nuestras fronteras, si la nacionalidad fuera un premio y no un mercadeo, si se castigara duramente a quienes atacan a los vecinos, si se aplicase la mano dura con los extranjeros que delinquen y con los nacionales también, si hubiera deportaciones masivas, la escoria que asesinó a David estaría cumpliendo la pena en sus cárceles. Y él quizá seguiría vivo en casa junto a su familia. No es normal lo que están haciendo con nuestros barrios. No es normal que durante la noche de San Juan hayan sido asesinadas tres personas en Cataluña, que se haya detenido a más de 50 y que el teléfono de emergencia haya recibido más de 7.500 llamadas. No es normal. Y no nos van a convencer de que esto es normal. La degradación de nuestras calles no es inevitable. Al contrario, es completamente evitable y los responsables de esta situación tienen nombre y apellido. Por eso vamos a pedir la comparecencia de Marlaska aquí en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones.